La limpieza del refrigerador vertical debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color verde. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante clorado suma de E4-4. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2. Retira todos los productos del congelador y colócalos en un refrigerador alternativo. Paso 3. Retira con cuidado las rejillas del refrigerador y llévalas a la posa de lavado. Paso 4. Lava las rejillas en la posa de lavado, posa número 2, y aplica los pasos de lavado. Paso 4. Paso 5. Paso 5. Limpia las superficies, paredes, interiores y difusores del equipo con el paño de limpieza de color verde y el agua sanitizada. Realiza con mucho cuidado la acción de limpiar los difusores. Paso 6. Revisa que todo el borde de la empaquetadura de la puerta del equipo se encuentre en buen estado. En caso detectes que la empaquetadura se encuentra rota o en mal estado, informa a tu gerente de tienda. Paso 7. Limpia toda la empaquetadura que se encuentre en las puertas con el paño de limpieza azul y agua sanitizante. Paso 8. Revisa que los soportes de las rejillas se encuentren en buen estado. Paso 9. Vuelve a colocar las rejillas introduciéndolas de forma diagonal y luego bajándolas. Deben quedar estables. Paso 10. Limpia las superficies exteriores del equipo con el paño de limpieza y el sanitizante. Paso 11. Conecte el equipo y enciéndelo. Paso 12. Mantén siempre la puerta herméticamente cerrada. Revisa la temperatura correspondiente para tu equipo. Vuelve a colocar las rejillas de 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 las